Ya va a venir. A Yamilé también, a Yamilé también. Ya les he tomado, ya les he filmado. Mariana, ¿qué haces? A Yamilé, a la sobrina, a todos. Es que ya. Un saludo. Ya. Cumpita, yo no puedo hacer cumpita. Ya. Viene padre. Cumpa viene más tarde ahí para la sala. Ya. ¿Cómo se viene el moco? Ya, 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 ya. Brenda. Brenda. Llegó tu prima. Llegó tu tío. Tu prima, Yamilé, también.